La continuación del video de perspectivas y análisis del discurso, en este video vamos a ver la metodología de la teleclase, primero tenemos que recordar cual es el tema de la teleclase, es el análisis crítico de los textos en las escuelas públicas y privadas, esto va a ir dirigido a estudiantes entre noveno y once grado, va a estar partido por tres momentos, el primer momento va a ser la introducción y la fundamentación de los temas, en este momento se intenta que el estudiante entienda por qué es importante analizar el discurso, qué es el análisis crítico del discurso y cómo se realiza, a través del texto de que trata el análisis crítico del discurso, métodos de análisis crítico del discurso de Wallach y Meyer. En el segundo momento o la segunda parte, el estudiante va a realizar como tal ya el análisis crítico del discurso, a través del texto cómo hacer análisis crítico del discurso desde la perspectiva latinoamericana de Pedro Abril. En este momento se va a hacer un análisis conjunto con el estudiante para que pueda poner en práctica lo visto y pueda despejar las pequeñas dudas que quedaron en este momento, se le va a pedir al estudiante que realice el análisis crítico de un discurso elegido por él, que haya visto en la televisión, en el internet, una noticia, puede ser un artículo y a través de eso va a realizar un video, un discurso, un blog, una reseña, un texto de opinión presentando sus reflexiones y su opinión frente al discurso y el tema del discurso y qué haría para cambiarlo en el dado caso de que sea una realidad, en el caso que sea algo... está ahí. Gracias.